Buenas, me encuentro delante de una prueba de álbum digital, exactamente de la casa de sal digital. Acá es donde guardarlo y ahora os explico los detalles. Páginas de 360 gramos duras y la impresión viene igual que la veía yo en mi ordenador, en la pantalla de ordenador. ¿Qué quiere decir? No he retocado ni calibrado las fotografías. Son fotografías previamente procesadas en Photoshop antes de nada, a sacarlas de cámara procesada en Photoshop. Así que las incrusté en la aplicación de álbum y realicé mi diseño de álbum. Todas las fotografías vienen con alta calidad de impresión. Hay fotografías en el álbum realizadas por móvil. Para ser móvil decimos siempre que la calidad es muy mala. La verdad es que vienen detalles muy grandes en la fotografía que no esperaba yo del móvil de que podrían salir. ¿De acuerdo? Bueno, otra ventaja. Al ser páginas pegadas, una por cara, por una, a separado. Al poner fotografía a doble página, el pliegue cuando abrimos por completo, prácticamente desaparece. En pocos álbumes se ve. En pocos álbumes podemos realizarlos. Contraer diseños en las páginas que vienen de las plantillas. Que algunas páginas las realicé con diseño de plantilla, otras colocación libre de fotografía. Eliminamos todo en la plantilla y escogemos las fotos que queremos colocar y cómo las queremos colocar. En las plantillas vienen también para colocar textos. Reducir. Así que considero otra cosa. Que eso era fallo mío. Tened cuidado cuando gira ahí unas fotografías en el álbum que coja bien todo y que los fondos de recorte sean totalmente blancos. O hacerla en PNG para que no salgan los detalles que me han salido a mí aquí azul. Pero eso es fallo mío de diseño. Que no retoque la fotografía. No la corregí se vea que los dientes. Para que no salga... Aquí en particular estoy muy contento con la prueba porque practicando un regalo el álbum y eso es todo. Os animo que pruebéis esta casa De albume y de impresión Porque trabaja muy bien Trabaja muy rápido Que en una semana prácticamente Tenéis algo Hecho en casa Y eso es todo Y os animo que lo pruebéis ustedes mismos En sal digital Contraláis toda la información Y cada rato hay ofertas Hasta luego ¡Gracias!